Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les enseñaré cómo darse de baja en HBO Max. Para darte de baja en HBO Max, sigue estos pasos. Lo primero que debemos hacer es iniciar sesión en nuestra cuenta de HBO Max a través del sitio web oficial o la aplicación. Luego, ve a la sección de cuenta o perfil en la parte superior de la pantalla y busca la opción de administrar suscripción o cambiar plan. Dentro de las opciones de administración de la suscripción, busca la opción para cancelar la suscripción. Ya por último, sigue las instrucciones que te indiquen para confirmar la cancelación de tu suscripción. Es importante tener en cuenta que al cancelar tu suscripción en HBO Max, perderás acceso al contenido y beneficios asociados con tu cuenta. Asegúrate de revisar los términos y condiciones de la cancelación antes de proceder. Si tienes problemas para cancelar tu suscripción o necesitas ayuda adicional, te recomiendo contactar directamente con el servicio de atención al cliente de HBO Max para obtener asistencia personalizada. Espero que esta información te haya sido útil y si tienes alguna otra duda, no dudes en decírmelo. Si este video te sirvió de algo, por favor dale like, comenta, compártelo y no olvides suscribirte para más video tutoriales como este. Nos vemos en la próxima. Adiós.